Una luz en tu vida con el padre Valentín Aparicio En cierta ocasión San Juan Pablo II escribió una carta dirigida a todos los artistas del mundo. En esa carta hablaba pues como la belleza nos acerca a Dios efectivamente. Dios hace un mundo bello y Dios desea llenar cada rinco no sólo del mundo sino de nuestras vidas precisamente con esa gloria y con esa luz que él irradia. Pero atención porque en ese mundo tan hermoso entra el pecado y el pecado afea, el pecado marchita. Lo vemos no sólo por la creación sometida al pecado sino por nuestra propia vida. Como esas ansias de plenitud, esas ansias de felicidad que tenemos tantas veces se ven frustradas. El verbo frustrar. Probablemente el verbo que más veces conjugamos porque descubrimos cómo aspiramos a Dios pero a veces nos quedamos con las pobres cosas de aquí de la tierra. ¿Qué busca Dios? Llenar nuestra vida de una belleza increíble, de una belleza que nada puede igualar. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte? Sencillamente donde a veces hay simplemente un trozo de tierra, un escultor es capaz de extraer la forma, la belleza. Es decir, poner orden donde hay caos. Y Dios lo hace cuando entra en nuestra vida. Pone orden, pone claridad, pone un norte, un sur, una orientación, una brújula. Donde antes sólo había caos, donde antes sólo había confusión. Porque es verdad que a veces Dios nos pone límites, pero junto con la experiencia del límite viene la experiencia del orden. Y fíjate, porque donde hay orden hay otro efecto secundario. Donde hay orden hay armonía. Palabra clave. Si yo empiezo a porrear las teclas de un piano no se emitirá ningún tipo de melodía. Serán sonidos estridentes, mezclados, confusos y que generan dolor de cabeza. Pero donde hay orden y hay armonía ya hay arte. No hay confusión. Exactamente igual en nuestro mundo interior, en nuestra vida interior. Dios viene a llenarla de armonía para que no haya sonidos estridentes. Sonidos que no nos recuerdan al cielo. Por eso la vida consiste en buscar en el fondo del corazón cuál es nuestro afecto desordenado. Cuáles son esos pecados, esas emociones, esos sentimientos que a mí no me gustaría tener. Y de igual forma que siempre consagro algún tiempo a la semana. A poner en el orden mi habitación. A hacer una limpieza más profunda de la casa. Cuánto bien nos hace acercarnos al sacramento de la confesión. Donde Dios vuelve a restaurar esa armonía que estaba perdida. Porque Dios desea poner orden donde sólo hay confusión. Déjate tocar por ese amor de Dios. El amor de Dios entra y embellece. El amor de Dios sana cualquier herida, cualquier complejo, cualquier mochila llena de piedras que vayamos arrastrando. Pídeselo al Señor conmigo, Señor. Entra en mi vida. Señor, embellece aquello que yo he roto, aquello que yo me he cargado. Porque Tú eres capaz de generar belleza constantemente. Por eso déjate cautivar por esa mirada de Jesús. Esa mirada de Jesús que hoy quiere renovar sobre ti su amor. Sí, hoy, en este día. Quizá tú pienses posponerlo para mañana. Pero yo te digo que Dios quiere hacer ese milagro hoy, aquí y ahora. Déjate abrazar por Él. Y de parte del Seminario Mayor de Toleo, te deseamos una feliz semana. Que Dios te bendiga y recuerda, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio.